El perro muy chiquito Muy dócil Muchas ganas de tener una familia Este tamaño muy pequeñito, pelo largo ¿Verdad, cariño? Mi familia para ti, mi amor Míralo, mira cómo se sube él Hola, cariño ¿Qué vuelo? ¿Holucina? Hola, chiquitín Ya verás cómo te ve alguien Y te da una familia Ya verás cómo te va a ver alguien Y te va a dar una familia tan bonita Para que te cuide ¿Vale? Preciosura Preciosura La familia para ti, cariño Para todos La familia para todos Que sí La familia para todos Esos ojitos tan bonitos que hay aquí ¿Eh? Preciosura Mirad qué bonito es Qué bueno Y está aquí En el charco En el muro Con una caseta horrorosa ¿Eh? Por favor Una casa para este pequeño Una casita para este chiquitín Tan bonito ¿Eh? Ochoquitos ¿Pesas tú? Igual hasta menos ¿Eh? Pequeño Preciosito lindo Mira qué ojos tienes Tan bonitos ¿Eh? Qué ojos tan bonitos tienes Bueno, pues ya le veis Es precioso Miradle Es un perro precioso Chiquitito Es súper adoptable Paso cuánto tiempo llevará aquí Una casita para este pequeño Encantadoria Venga, cántanos Chiquito Hola, chiquito Ay, el chiquito tan bonito que es Hola, mi amor ¿Eh? Ya verás cómo se van a enamorar de ti Y te van a dar una casita rápidamente ¿Eh? El número cinco Tu casetita número cinco Subtitulado por Jnkoil